Hola Maxi Fanáticos, ha llegado el gran día, hoy desafío de capitanas. La oportunidad de hacer otra jugada, si querían a Valeria, porque yo le dije que otra. Y todo el equipo Gama dándole consejos a Guajira para ganar esta prueba. Con mucho cuidado, no se agite. Esa pieza va a ser un... Sí. Va a ir mucho menos alto. Tienes que pensar como si esta fuera la final. Y Juliana del equipo Beta dice que siente buenas sensaciones. La actitud, con todas las ganas de salir a competir y saber que voy a representar la Casa Beta. Salir a demostrar que eso no importa tamaños, eso no tiene que ver. Y si Fuente se prepara mental y espiritualmente. Y siente en el corazón como esa felicidad de... Capaz de saber que siempre te admiro, te respeto, porque en el juego nada... Y Andrea Serna hace el aviso más importante en lo que va del desafío. Se vio venir la vaina. Y por fin ha llegado el desafío de Capitanas. Finalmente ha llegado el momento tan esperado. Hombres y las ocho mejores mujeres. Hoy... Y estas tres guerreras están preparadas para dejarlo todo en el box. Primer lugar se quedará con 30 millones de pesos. Espero en el box amarillo para un desafío. Y Guajira se prepara para este desafío de Capitanas con todo mentalmente. Vamos. Vamos. Y si Fuentes y su equipo están convencidos que ella puede ganar dando todo en la pista. y juliana les quiere dar la sorpresa en este desafío y estas tres guerreras están listas para entregar todo en la pista desafío de capitanas fuentes julie guajira hoy ustedes van a dejar hasta la última gota de sudor en el box amarillo y son guajira si fuente y juliana las veo y siento el poderío de las mujeres colombianas así será su desafío de capitanas y así será el desafío más esperado de toda la temporada y arranca la competencia y todas empiezan volando en la pista y en primera instancia la competencia se ve muy pareja entre las tres capitanas y aunque siguen parejas claramente la pista favorece más las cualidades de rapidez y equilibrio no hay nada de fuerza y en un tramo de la competencia guajira logra tomar una liga ventaja en ese momento gama pensó tener la victoria en sus manos si fuentes y juliana seguían en el mismo lugar atascadas y guajira sacó bastante ventaja hasta que llegó a los oxáculos de equilibrio y juliana y si fuentes se acercan a guajira mientras ella está en el equilibrio y comienza la debacle de guajira y las competidoras de beta y de alfa aprovechan los errores de guajira y por un momento guajira parece recuperarse y en la pista de regreso continúa la pesadilla para guajira en el equilibrio y de nuevo el mayor temor de gama se hace realidad y en ese momento juliana de beta se da cuenta que tiene posibilidades y si fuentes aprieta el paso y va con toda rumbo a la victoria y por más que lo intenta guajira no puede seguir avanzando y después de dejarlo todo en la pista si fuentes llega victoriosa a la meta como la capitana número uno y guajira no pudo avanzar un centímetro más en la prueba y juliana da la sorpresa ocupando el segundo lugar de la prueba y al final el equipo gama baja su bandera y los integrantes del equipo gama todavía no lo pueden creer mientras que alfa celebra su triunfo con muchos honores y tú estás de acuerdo con el recorrido de la pista en el día de hoy era de pura velocidad solo favorecía a juliana y así fuentes déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte y activar la campanita somos máximo entretenimiento lo que te gusta a ti